Llevan al menos 7 valijas con equipos especiales, maletines, escáneres, es decir, todo lo dispuesto por el juez, teniendo en cuenta que quiere cotejar, dar verosimilitud a lo que declaró principalmente Centeno y todos los testigos de cargo que comprometen, digamos, al matrimonio Kirchner, como que acá se traían bolsos con dinero, incluso cuando Cristina era presidenta y acá lo recibiría, entre otros, el quien era secretario privado del presidente, estamos hablando de Daniel Muñoz. Por eso son todas medidas de prueba que el juez considera necesarias, más allá de que el despliegue parezca inusual y espectacular, por lo que vemos. Nos decía Marcelo que está también la división Canes, ¿eso se intuye que ante la posibilidad de tener que buscar dinero o algún otro elemento? Sí, por supuesto, vimos que había camionetas con varios caniles, son perros que están entrenados especialmente, algunos para buscar, en este caso, dinero, dólares, hay otros perros que están exclusivamente a hacer rastreo de explosivos, no es el caso, por supuesto. Pero no entraron todavía. Así que, no, todavía no, están aguardando una camioneta, que son varias jaulas, son varios los perros, los pudimos ver. Esta es una mujer, un señor que están allí escuchando, le están leyendo el acta de allanamiento, el segundo que se hace en una propiedad de la expresidenta, entró solamente quien lleva adelante el operativo, que debe estar a cargo, y otro oficial de la policía, el resto está aquí afuera.